He asegurado la participante con el número 8 Las notas musicales Notación musical Quintena de símbolos escritos que representan sonidos musicales Hace 200 años la negra se considera el valor básico Seguido de la misma, ahora la clásica Y la sublime, ahora la redonda Este esposo traje está inspirado en las notas musicales Confeccionado por Luchita Cegas, Club Matilar del Cruz, Maramud, Piedras y Ventebuenas Y el seleccionado por Oswald Monsen Confeccionado por Amarilín Durán Y la participante es Jorgeni Terán Con la fantasía número 8 Las notas musicales